Como alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena me gustaría resaltar dos cuestiones básicas. En primer lugar, la demostración de la actuación de las tres administraciones públicas, el Gobierno de España, representado por la Autoridad Portuaria, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo en esta época de crisis económica es importantísima para la reactivación económica, para la generación de empleo, actuaciones de este calado y de esta importancia. Y en segundo lugar, demostrar que tenemos un puerto competitivo, innovador y que también es capaz de adaptarse a los parámetros medioambientales y cumplir también con la agenda no 2030 sino 2050 ya. Y la verdad es que es un motivo de orgullo y de satisfacción en esta época tan importante que la Autoridad Portuaria y el puerto de Cartagena sigan dando señales inequívocas de que somos un puerto competitivo, que es capaz de en la peor situación económica generar riqueza, generar empleo y sobre todo ir de la mano de los mejores, de NAGAL, de empresas auxiliares, de las empresas del municipio de Cartagena. Así que la enhorabuena especialmente a la Autoridad Portuaria y a su presidenta por su agilidad, por su gestión y por el desbloqueo de cuestiones y actuaciones que van a ser importantísimas y que a largo, al medio plazo, se van a ver los resultados. Autoridad Portuaria